Departamental. Conseguimos duplicar la cantidad de médicos, de enfermeras, pero vamos a ser sinceros, es suficiente. Hoy día tenemos un hospital de la gobernación, Juan Pablo II, que yo siempre digo, es un elefante dormido, es una gran esotura que no funciona, y eso justamente es por falta de interés político, o por falta de relacionamiento de una autoridad departamental con la gente de la capital. Entonces son eso y mucho más, la verdad, que voy a estar contando los proyectos que queremos realizar en el departamento de Amambay. Así como dije, tengo conocimiento, tengo experiencia, sé cómo hacer, y lo único que necesito es el apoyo de la gente del pueblo para que yo pueda llegar al objetivo, y de esa manera que todos esos proyectos sean realidad. Usted tiene la facilidad de, mencionaba anteriormente, de diputados, la facilidad de llegar, de poder llegar a las autoridades nacionales. Así es, gracias, yo tengo, soy mi amigo, el candidato a vicepresidente, Aliana, Pedro Aliana, es mi colega, de hecho en la Cámara de Diputados tenemos una gran amistad. Anteriormente también fuimos del movimiento Nuevo Colorado, salimos del movimiento, pero salimos por la puerta grande, no tuvimos ningún inconveniente. Hoy día estamos unidos nuevamente en pos de la lista 1. y así como dije, si es humildemente, si es necesario que llame en un área de asunción 10, 20, 30 veces humildemente a pedir apoyo, beneficio para el departamento le voy a hacer. Y tengo, gracias a Dios, puerta abierta con ello, verdad. Tengo, sé cómo hablar, le conozco, tenemos, somos amigos, lastimosamente, así como dije, que cuando uno está en un partido grande, a un momento dado tiene que estar en un movimiento, en otro. Pero terminando eso, prácticamente ya hablamos, retomamos las conversaciones, estamos trabajando ya juntos en ese sentido, verdad. Otra cosa que no quería dejar también de lado, es apoyar a los comerciantes, a la Cámara de Comercio que viene realizando hoy día, es el pulmón prácticamente económico del departamento de Amambay, conjuntamente con las universidades que tenemos hoy día, apoyar también a ellos, a la producción, ya por más que tenemos hoy día la parte de ganadería, creo que más de un millón de ganado en el departamento de Amambay, somos terceros en toda la República del Paraguay, también en granos, creo que estamos muy bien posicionados, en la producción de granos a grande escala, pero tenemos que mejorar, ayudar a eso para que puedan continuar.